Los Gallos de Querétaro convirtieron un par de goles a última hora para derrotar hoy por 2-0 al líder Cruz Azul, afianzarse en zona de liguilla y poner a su rival en riesgo de perder el primer lugar. El brasileño Camilo Zambesso, M.88, y el mexicano de 17 años Marcel Ruiz, M.89, resolvieron un partido en el que los dos cuadros tuvieron numerosas llegadas a puerta rival, pero los guardiametas detuvieron todo. En la primera mitad Zambesso dejó ir un par de jugadas de gol y el mexicano Jordi Cortizo, otra, en las que el portero de los celestes, José de Jesús Corona intervino a tiempo y mantuvo en cero la puerta. El brasileño Thiago Volpi, arquero de los Gallos, igual disartó y evitó goles casi cantados del español Ed Carmentes y el uruguayo Martín Cauteruccio. Fútbol Maradona debe operarse ante grave problema en las rodillas para la segunda parte Los dos cuadros se volcaron al ataque y tuvieron dominio alterno, Zambesso volvió a crear peligro en el 52, y Cruz Azul respondió con un disparo de Lías Hernández estrellado en el palo en el 62. Querétaro se plantó bien, y esperó a que en su afán de atacar el Cruz Azul dejara espacios atrás. En el 69 Roberto Alvarado lanzó un centro a Alaria y Méndez y Cotardé, pero mejor fue la oportunidad de los de casa en el 76 cuando el chileno Edson Puch se quedó solo delante de Corona y el guardiameta le ganó el duelo. Volpi salvó dos veces a Querétaro, en el 79 con otro arribo de Lías Hernández, y en el 82 con una llegada de Alvarado. El empate parecía firmado pero en dos minutos los gallos cambiaron el destino del encuentro. En el 88 Puch le puso un balón a Zambesso que tocó de derecha para el 1-0, y un minuto más tarde el brasileño Everaldo Stum entró por la banda derecha y le sirvió un balón a Ruiz, quien lo metió en la puerta para el 2-0. Fútbol el Azteca, en el top 10 de los mejores estadios del mundo con la victoria Cruz Azul siguió con 26 puntos consecuencia de 8 victorias, 2 empates y 3 derrotas, las 3 en sus 3 últimos encuentros en estadios ajenos, mientras los gallos subieron al séptimo escaño con 19 unidades. La derrota le puede costar a los azules del manejador portugués Pedro Caixín el primer lugar que perderán hoy si América derrota a Tijuana o, si eso no sucede, el Santos Laguna derrota al Pachuca. Además de esos dos duelos, este sábado el Necaxa recibirá al León y Monterrey al Toluca. La jornada arrancó ayer cuando el Atlas superó por 4-3 al Veracruz, y terminará mañana con los partidos Lobos-Guadalajara, Pumasunan-Tigres-Wanley-Morelia-Puebla. ¡Gracias!